Hola amor, ya ha pasado mucho tiempo, desde que me di cuenta que tú eres lo más importante de mi vida. Necesitaba decirte que sé que estaba equivocado, demostrarte cómo me siento, qué está pasando, no sé qué decir, excepto que quiero demasiado a esa chica, pero no lo demostré. Empecé a irme por todas partes, aunque ella no sabía, esos juegos tan infantiles que jugué, la traicioné con mis caricias. El tiempo me encendió tanto, he aprendido lo suficiente para decirte, que yo estaba muy joven, pero sé que no es excusa, tuve demasiado muy pronto, quería más espacio, para conflacer mi desesperada juventud. Ahora y en todos estos días, no he podido llenar tu espacio, me trataste tan bien, tú eres toda mi vida, y yo simplemente me aleje de ti. Tu cara tan dulce y sonriente, permanece atrapada en mi mente, si existiese una forma de retroceder el tiempo de nuestro amor, ese tiempo tan precioso que había pasado. No puedo aguantar más esto, tengo que tratar para que otra vez hablemos. Tú estabas muy joven, pero sé que no es excusa, tuve demasiado muy pronto, quería más espacio, para conflacer mi desesperada juventud. Ahora y en todos estos días, no he podido llenar tu espacio, me trataste tan bien, tú eres toda mi vida, y yo simplemente me aleje de ti. El amor verdadero solo viene una vez en la vida, y si es cierto, entonces, tú volverás a mí, yo estaba muy joven, pero sé que no es excusa, tuve demasiado muy pronto, quería más espacio, para conflacer mi desesperada juventud. Ahora y en todos estos días, no he podido llenar tu espacio, me trataste tan bien, tú eras toda mi vida, y yo simplemente me aleje de ti.